¿Qué tal? Les saluda Pablo Alvarado y estas son las noticias al minuto. El Consulado de México en Kansas City arrancó la Semana de Derechos Laborales 2016. De Latino se estuvo presente para traerle a usted todos los detalles de esta importante semana para la comunidad hispana en Kansas City. Murió Juan Gabriel y la comunidad hispana en Kansas City lo recuerda con muchísimo cariño. Además las redes sociales no se hicieron esperar y muchos le rinden homenaje al divo de Juárez. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Los esperamos al ser en punto las 10 aquí en De Latinos.